Los resultados nos están diciendo que vamos a tener esta vez una mayor composición femenina en los ámbitos de la justicia boliviana, ¿no? Vamos a tener en algunos órganos, mañana vamos a desglosar con más calma cuáles exactamente los nombres, pero vamos a tener mayoría de mujeres autoridades judiciales, ¿no? Y eso me parece a mí altamente sorprendente, ¿no? En una cuestión de avance en el tema de equidad de género. Muchas mujeres en varios departamentos han ganado, por ejemplo, los sitiales o los cargos de representación en el Tribunal Supremo de Justicia, que es por circunscripción departamental, y el Tribunal Constitucional también, que es de circunscripción departamental. Pero a nivel nacional vemos una composición muy, pero muy importante. Yo creo que hay una balanza favorable al tema de las mujeres.